Bienvenidos en Ajinata Reviews. En los animes normalmente que mezclan fantasía, demonios, superación personal, etcétera, suelen haber algunos clichés bastante acertados de que pues que el demonio suele ser muy poderoso y suele haber el típico chico que a lo mejor no esté interesado o chica que no esté interesado en que en el tema este de los yomus pero que tiene un poder especial. Aquí esto se revierte un poco y da como consecuencia de que tienes a una especie de demonio que se les va a llamar yomus que es medio humano que el cual se regenera prácticamente muy rápido de todas sus heridas. La parte yomodel no deja que el cuerpo humano pueda perecer y de una chica pues que tienen una maldición porque su clan que lucha contra los yomus son los Spirit World Warriors o conocidos como Ikaishi pues esos Ikaishis lo que intentan es eliminar a esos yomus y ella está considerada como una secta hierática es decir no oficial que está maldita que su poder es la sangre con esa sangre que es una especie de sangre ácida de lo que de una especie de sangre ácida hace que mate a los yomus con esa sangre formando ella una espada con porque siempre va con una con un vendaje en la mano en el cual cuando lo quita hace que esa espada surja de la sangre y va matando los yomus. Bueno pues cómo os sentiríais que estas dos personas esos dos personajes se juntaran para para poder luchar contra los yomus una vez se pudieran entender entre ellos porque aquí es donde va a entrar lo que es de lo que va de lo que va a este anime que es que Kiruyama Mirai que pertenece a esa secta hierética que hemos conocido como os he dicho pues intenta matar a Kijito Kanbara que es un medio yomu descendiente de una mujer y una especie de yomu inmortal vale que cuando se descontrola pues hace un auténtico destrozo y cómo se llama todo esto se llama yokai no kanata o billón de bondari que es un anime del año 2013 que duró hasta el entre obras y recopilaciones etc duró hasta el 2015 y que son de 12 episodios por 25 minutos vale luego tuvo una especie un nova que fue sinónome daybreak de 2014 que explica cómo se formó este yomu de dónde venía vale que es el episodio 0 y luego a 0 y luego tiene dos películas una que se llama kahoken o olvider donde se va a dar el punto de vista de kiruyama mirai sobre lo que los acontecimientos del anime que están contados a través de aquí giro kanbata vale y otro film que es mirai gen que son varios años después cómo ha evolucionado todo y que supone el final de esta saga vale entre medias hay un hay un mini theater que estaba incluido dentro de los dvds que se entregaron en japón que son de 7 7 episodios por 6 minutos y un ona que es el idol saiban que son 5 minutos 5 episodios por 8 minutos cada uno todo ello está basado en un manga de digo perdón basado en una novela o no homónima de tres volúmenes de tori nagamu el director de este anime es y si date taichi con guión de hanada yuki algo que va a ser muy importante aquí va a ser la música que es espectacular que os la recomiendo muchísimo que es de hikaru nanase que estuvo en dos cds uno de 26 temas y el otro de 21 y un opening que es kyokai no kanata de minori shihara vale y dos endings el primero es daisy de la steve daif foundation y el segundo que solamente aparece en el episodio 6 que es yosuke no kizuna de yomu tobatu si vale si no lo he dicho bien ahí en descripción del vídeo lo vais a tener tanto la información del anime como de las películas etcétera vale lo vais a tener todo ahí en descripción del vídeo aquí lo que es el anime llegó a cubrir los dos primeros volúmenes se supone que la película que también la tendré la película final la de mirai hen la traeré aquí al canal y os explicaré pues lo que pasó después de lo que termine el anime pero para eso tenéis que ver primero el anime obviamente vale qué son los yomu y qué son los spirit wars vale los yomus pues como os he dicho son demonios y estos demonios lo que hacen es aprovecharse de los malos pensamientos o los mal sentimientos de las personas hasta transformarlos en seres irreconocibles que se transforman en yomus vale y estos yomus lo que hacen es destrozar a todo lo que hay por todo lo que hay por medio y para ello hay una hay un contrapeso que son los los esplóxicos y kaisi yo prefiero llamarlos así que el nombre en inglés pues no me acaba de convencer mucho que no son los spirit world warriors pero prefiero los y kaisi que queda más bonito y más oficial y además es el nombre original japonés vale pues esto sí que ahí sí pues como os digo son diversos planes que luchan contra estos yomus y entre ellos pues está pues el de que el de kiru yamami y vale que es está considerado como no desprestigiado por su por su poder vale como se les mata un yomu pues se les matamos con esos poderes que tienen estos guerreros y una vez muertos salen una especie de piedrita con brillitos que representa el poder de ese yomu ese poder de ese yomu lo que hace es que esa piedrita la venden luego a un tasador y el tasador les da el les da el precio o les da el dinero de lo que o lo que sea para darles prestigio a ese clan vale al que pertenezcan o al guerrero que lo tenga ahí cuáles son van a ser los temas principales aquí en este anime va a ser el tema de la amistad porque se va a formar una amistad entre aquí hito a cámara que es el chico que es medio yomo que es hijo de como os había dicho de un ser legendario de un yomo legendario y de una mujer que también es un personaje de la madre de aquí hito es una auténtica locura ya lo veis cuando veis el anime tiene una forma de cliché es de estos personajes que hablan mucho que visten despampanantes etcétera es un muy muy un personaje muy raro pero que dan mucha información vale y esa amistad entre canvara y mirai va a ser muy importante porque entre ellos dos dicen hostia pues si yo no te puedo matar y ella es una chica pues normal es la típica chica kawaii de instituto pero con poderes y él es el típico pasota de instituto que pues por casualidad de la vida se juntan entre los dos y forman un tándem pues para protegerse de los yomo porque ellos no están interesados en ellos por lo menos él y ella si tiene que cumplir por lo de su secta y sufre un montón entonces ambos pertenecen a un club de literatura y él es tiene un fetiche que es el fetiche de la gafas que comparte con uno de los chicos que está en ese club de literatura el problema es que todos ellos son guerreros vale y a él lo admiten porque está como una especie de bajo custodia porque cuando se cuando veáis el sinónome de daybreak el lobo a cero entenderéis que lo tuvieron que controlar para que no se extendiera el poder de el catastrófico que tiene canvara porque cámara tiempo de tan catastrófico que al ser hijo de un yo muy mortal pues da muchos muchísimos problemas vale a partir de ahí pues tenéis que ver qué es lo que sucede y ese amistad pues se va a tratar se va transformando en algo más pero no llega a ser un amor convencional vale luego está pues el la fantasía y lo sobrenatural tenemos la fantasía porque hay poderes está lo sobrenatural porque también hay poderes y hay sectas y se mezcla pues con ese folclore japonés que tanto le gusta a los japoneses que es pues los demonios los espíritus guerreros el bien sobre el mal el salvar al planeta o salvar a la ciudad donde viven y un largo etcétera de cosas vale y luego tienes pues el tema de de como se ha dicho yo pues desde los guerreros y sus sectas de los poderes de las tradiciones que van a ver entre los propios guerreros etcétera vale yo creo que es un anime bastante interesante y simplemente para como información ya más con un poquito más de información les diré que a mirai kuriyama su sello va a ser taneda risa y para que jito cámara vamos a tener al que con doble vale yo creo que como os decía es un anime que os va a interesar os puede lo podéis disfrutar mucho vale muchísimo la pena parece que empieza como una típica comedia de instituto pues con un poco de humor negro porque claro está intentando matar a alguien en kuriyama y la verdad es que bueno te quedas y así un poco a cuadro diciendo bueno qué está pasando aquí no pero conforme va avanzando la trama se van viendo las partes de cómo se van descubriendo sobre hombres que son los tasadores qué es lo que va pasando con cada uno de ellos qué traumas y qué problemas tiene cada uno de los de ellos las tradiciones que puedan haber y un largo etcétera de cosas vale yo creo que os va os puede interesar es un anime muy bueno y que a mí me sorprendió gratamente porque al final más viendo que se va tornando en algo bastante oscuro y trágico sobre todos los últimos episodios son espectaculares y lo que es el tema de las batallas y de las peleas de las apariciones de los yomos el dibujo pues está muy bien está muy bien logrado para ser el año 2013 bueno luego es muy bueno y antes también lo hacía muy bueno ahí tenemos el ejemplo por ejemplo la película de akira pero la verdad es que es está muy bien muy bien dibujado y el argumento pues va te va atrapando poquito a poquito hasta con querer saber qué es lo que va a suceder en el siguiente episodio nada más espero que os haya interesado si es así le dais un buen like me dejáis muchos comentarios y sobre todo pues que lo compartáis con personas que les guste este tipo de géneros que les guste el estudiantil mezclado con fantasía con demonios y un largo etcétera de cosas pues se lo compartís y que lo difunda también entre sus amigos y sus amistades y que lo pueda disfrutar también finalmente pues ahí tenemos mis redes sociales que están ahí para que vosotros queráis que siempre contestan lo mejor posible por aquí abajo va a estar el correo electrónico que está ahí para que me podáis consultar lo que queráis sobre mis anteriores reviews y también sobre este anime obviamente y finalmente ahí está el botón de suscripción y la campanita pues ya sabéis el botón de suscripción si os interesa mis vídeos y la campanita una vez suscritos si queréis que youtube os haís imaginado a subir un nuevo vídeo porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en el próximo vídeo cuidar mucho muchísimo y